¿Qué es la historia? El ministro José Antonio Campo y la ministra Cecilia López, son los dos más curtidos ministros que tiene el gobierno Petro, a lo mismo con el ministro de Industria, Comercio y Turismo, viven enfrentados al parecer a los demás ministros, sobre todo a las ministras de Ambiente y la ministra de Minas y Energía. No hay un buen ambiente, se dice que Gustavo Petro asiste obviamente a los consejos de ministros, que él toma nota pero no entra en las discusiones, al punto que se ha dicho que inclusive alguno de estos ministros se ha levantado de la mesa, compalmado en el escritorio, diciendo no más. Respecto a algunas expresiones que dan las ministras, que no sé si sería la de Ambiente o si sería la de Minas, cualquiera de las dos, en medio de las discusiones. Entonces, viven agarrados de la mecha, es lo que nos cuentan muy al oído en los consejos de ministros. Y algunos ministros que no tienen ni idea dónde están parados, como el ministro de Justicia, por ejemplo. Pobrecito, pero es que no sabe dónde está parado, ni para dónde va, ni de dónde viene. Es el caos total, el caos total, el que se sigue. Y, Demar, ya se aprobó el presupuesto nacional, ¿no es cierto? Sí, señor, se aprobó el presupuesto nacional. Lo único que queda por averiguar es de dónde saldrán los cuatrocientos y tantos billones de pesos que componen el presupuesto de gastos. Porque hacer un presupuesto de gastos es muy fácil. El problema es hacer un presupuesto de ingresos, que los ingresos se obtengan. Y esa es la gran pregunta. Aquí saben hacer presupuesto de gastos, pero no de ingresos, evidentemente. Se duplicó la inversión para el agro que había propuesto el presidente Iván Duque tratando de mantenerlo en un balance. Se eliminó alguna parte de recursos a los militares y el equipo antiaéreo. Eso no le importa al presidente. Se canceló toda construcción de nuevas cárceles en Colombia. El presupuesto que había dejado el presidente Iván Duque era por 391,4 billones de pesos. Y el presidente Petro lo subió a 405,6 billones de pesos. 253 billones de pesos para funcionamiento. 78 billones de pesos para pagar la deuda. 74 para inversión. Que es lo que usará para sus programas o los programas de gobierno que había planteado. Y con los que seguramente va a repartir subsidios, que es lo que han anunciado todo el tiempo. ¿Subsidios? ¿Subsidios a quién? ¿Subsidios a quién y de dónde y cómo? Recuerde que hay que pagar en la idea del presidente Petro. Dice el rescatar de la criminalidad a los jóvenes que están inmersos en bandas criminales para darle a cada uno de esos. La módica suma de 800 mil pesos para que no siguen delinquiendo. Entre otros. Y además cumplirle el acuerdo. 800 mil pesos mensuales. Mensuales, sí señor. Y más los 500 mil pesos mensuales para los de tercera edad que no tienen una pensión. Esto va a ser carísimo. Él sabe muy bien cómo gastar plata, pero obviamente no la de los demás. Pues tampoco sabe cómo gastarla, porque gastar la plata a tiempo y bien gastada y bien invertida tiene también sus bemoles, ¿no? Eso no es tan sencillo. Pero en fin, en fin. 405 o 410 billones de pesos. 405. Bueno, ¿de dónde van a salir? ¿Quién los va a poner? ¿De dónde van a aparecer los recursos suficientes para eso? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. En momentos en que a Petro le tocó el día feliz, porque están haciendo recaudos enormes. Recaudos enormes, recaudos que no se habían visto. Gracias a que aparecieron los famosos aportes de quienes están en las líneas y que no figuraban como contribuyentes y los pescaron y aparecieron esos miles y miles de contribuyentes que están contribuyendo. Nunca hubo tanta plata en el presupuesto nacional. Entonces, ¿ahora qué es lo que quieren? Se pregunta uno. Pues por ahora, lo cierto, doctor Fernando, es que tenemos debate esta semana, iniciando martes o miércoles, reforma tributaria. Y el Partido Liberal sigue un poco contrariado. Se dice que no van a apoyar la votación de la reforma. Algunos conservadores tampoco la apoyarían. Y unos cuantos del Partido de la U. Si esto llega a ser cierto, se llega a cristalizar el problema que ha habido entre César Gaviria y el petrismo, pues doctor Fernando, creo que la reforma tributaria va a tener serias dificultades para poder ser tramitada. Empezó en 50 billones, bueno, en 70 billones de pesos en las ideas del presidente petro economista. Luego quedó en 50 billones. Ya después van 25 billones. Ya va en 22 billones. Vamos a ver si la bajan más, porque lo cierto es que todo el mundo dice plata si hay. Lo que pasa es que no es las cantidades que quiere el gobierno petro para realizar las transformaciones sociales que el tanto pregona. En un procedimiento policial en el cual vándalos, personas completamente, digamos, yo no sé bajo efectos de qué sustancias, volvieron absolutamente nada un bien público. Un carro de la policía fueron capturadas bajo el esquema legal colombiano, bajo el sistema penal colombiano para ser puestas a disposición de un juez, Simón, porque cometieron un delito en flagancia y fueron capturados por el ESMAD haciendo vandalismo. Y llega el viceministro del interior de Gustavo Petro a meterse al carro del ESMAD, Carlos Simón, a sacar a esos jóvenes que estaban cometiendo un delito en flagancia, rompiendo institucionalmente todo el sistema penal colombiano, rompiendo toda la separación de poderes de este país y este estado de derecho. Y no les importa absolutamente nada. Esos son los primeros pasos que hacen los gobiernos dictatoriales. Y se le metió a la tanqueta a la policía delante de todo el mundo y delante de todos los medios de comunicación, sacó a esos jóvenes. Y eso es este gobierno. Está rompiendo con todo el sistema jurídico colombiano, con toda la separación de poderes. A parte que en dos meses ha generado las peores crisis nunca antes vista. Simón que ahora solo pensaba en el dólar de 5 mil pesos para irse a pasear a Miami, esos 5 mil pesos que vale un dólar, es lo que tienen que pagar las personas que trabajan en el campo para importar los insumos y eso aumenta el precio de la comida que usted estaba tan preocupado ahora. Y esa es la realidad de Colombia. Y nadie dice nada. Aquí los defensores de Petro son todos los días pidiendo derechos, pidiendo derechos, que la Constitución, que la Constitución, y se les olvida que eso hay que materializarlo. Bueno, varios datos muy relevantes al respecto. Lo primero es que, de acuerdo al informe de Naciones Unidas, el informe de monitoreo de territorios afectados por los cultivos ilícitos en 2021, hay un aumento de aproximadamente el 43% con relación al año anterior. Es decir, se pasó de aproximadamente 143 mil hectáreas a más de 204 mil hectáreas. Eso es muy relevante. Efectivamente, el otro tema que es también muy relevante de tener en cuenta es que estos niveles son históricos en el país, rompiendo una tendencia de reducción que se venía presentando en los últimos tres años. Y además, la producción potencial de cocaína también alcanzó su máximo histórico y mantiene la tendencia al incremento que viene consolidándose desde el año 2014. Esa producción potencial de cloridad de cocaína aumentó en un 14.5% en 2020, llegando a 1.400 toneladas métricas en 2021. Esto es muy relevante. Además, si uno tiene en cuenta que hubo un descenso en la erradicación forzosa de cultivos de coca. Entonces, se pasó de 130 mil, 147 en 2020 a 103 mil, 256 hectáreas en 2021, con una reducción del 21%. Entonces, son varios los datos ahí que nos permiten poner en contexto esta discusión y darnos cuenta que estamos ante un problema muy grave porque han aumentado los cultivos, ha aumentado la productividad y la producción de cocaína. Y pues, obviamente, ese es el principal insumo de una de las economías ilícitas que financia las distintas estructuras criminales que operan en el país, que controlan ya no solamente territorios urbanos, sino también, perdón, territorios rurales, sino también territorios urbanos, que están en los dos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, que tienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Entonces, tienen suficiente capacidad para armarse, para desestabilizar el país, para consolidar el centro del poder criminal. Y es que, fíjense algo bien importante, el 86,5% de los cultivos de coca ha estado en los mismos lugares desde hace 10 años, de acuerdo con este informe. De los 1.122 municipios que tiene Colombia, 181 presentan afectuación por coca y en tan solo 12 se concentran la mitad de los hechos de las hectáreas cultivadas con coca. 62% de los cultivos se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumacho. El 18% del área con coca se incrementó en áreas de amortiguamiento a los parques nacionales naturales, generando un riesgo para la conservación del medio ambiente. Y esto es muy relevante, porque además la discusión que nos han querido tener en los últimos meses sobre el acuerdo de Escazú, sobre prohibir el frágil, es proteger el medio ambiente. Bueno, yo veo la política más efectiva ahora mismo de proteger el medio ambiente, tiene que enfocarse a enfrentar a todas estas estructuras criminales que están deforestando para cultivar coca.